Su pasión son los caballos Las armas y las mujeres Vive su vida tranquila Disfrutando de placeres Conocido en Houston, Texas Tamaulipas, Bionacerle Ese año del 2004 Él cruzó pa'l otro lado Y aquí el ranchito salió Con el sueño americano Ahora anda jalando recio Con dólares en la mano En su pueblo allá en Manuel Era caporal de un rancho Trabajando día y noche Poquito a poco avanzado Decidió irse para el norte Y su sueño ya logrado Esa plaza Garibaldi Y también la Villa Real Que están allá en Houston, Texas Por ahí lo ven pasear Tomándose una cerveza Su vida de disfrutar Tiene su propio negocio Y a nadie le pide nada Por eso es que las envidias Lo persiguen a la mala También tratan de llegarle Pero no han logrado nada El tejano y el regalo Sus caballos preferidos Le gusta al azar los toros Ansos y también bravillos En ese rancho moral Rodeado de sus amigos La vida le jugó chueco Pero se le enderezó Pues un accidente tuvo Y quien coma lo dejó Una semana dormido Pero bien se levantó Mi compa Jaime Saldaña Erick Rolando también Que nunca me dejan solo También sé corresponder Y puesto pa' lo que sea Ahí juntos nos dan deber ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!